Sentimiento de la calle, del Manuel, y los reyes de la armonía, you know, DJ V, Real Pod. Eres el recuerdo de una historia que no fue, la tristeza amarga que pasó ayer. Fuiste la razón de mi desgracia, y hoy prometo que te borraré de mi cabeza y de mis recuerdos. Prometo olvidarte, prometo dejarte ir, y aunque me duele en el alma, voy a apartarme de ti, de ti, de ti. Prometo olvidarte, prometo dejarte ir, y aunque me duele en el alma, voy a apartarme de ti. De ti, de ti, sentimiento de la calle. Pero como le hago al corazón, si mataste tu ilusión, viera muero en esta habitación, y te voy a hacer una explicación. Dime que hago, que hago yo, que hago. Si tu maleta ya es tan preparada, no puedo hacer nada que dejarte ir. Desde entonces. Sabía que yo era casado, pero tú ni modo, me aceptaste así. Tú no entiendes que tengo una vida, que tengo mi hijo, que es mi porvenir. Dime que hago, que hago yo. Para luchar con esto que cada momento yo todavía siento por ti. Me reclamo, pero se fue bien que tengo que dejarte marchar o partir. Y el tiempo pasará, no sé que esa herida sonará. En tu corazón, tengo aún ese lugar. Y aunque te quise mucho, yo te tengo que olvidar. Prometo olvidarte. Prometo dejarte ir. Te voy a marchar. Y aunque me duele en el alma, voy a apartarme de ti. De ti, de ti. Mambo. Deja que el tiempo decida y tu corazón jurará las heridas. Ya verás, que no hay mal que por bien no venga. El Manuel de este lado, los reyes de la armonía. Yes. Acostumbrarme, estar sin ti, perderte en tus manos. No dejaré mi suerte. Ay, no. Ay, no. Es que ya no quiero estar más nunca a tu lado. Tú no tienes idea de lo que yo he pasado. Trátame de olvidarte, sacarte, arrancarte de mi mente, borrarte. Y no lo había logrado. Pero basta ya no más. Yo prefiero estar solo y a tu lado jamás. Prometo olvidarte. Yes. Prometo dejarte ir. Y aunque me duele en el alma, voy a apartarme de ti. De ti, de ti. Prometo olvidarte. Prometo dejarte ir. Ilusión. Y aunque me duele en el alma, voy a apartarme de ti. De ti, de ti. Mi amor, mi corazón hoy sufre por ti. Pero mañana será un nuevo día. Espero que todas las heridas que hay en mi corazón cubren. Y perdona si alguna vez te hice daño. Mi intención no fue herirte. Pero el amor es así. You know. Ilusión. Dicen tú mí. Y él y el bárbaro. Marquito Boss. Respect. In all aspects. De parte del real Batman. DJ Bill. Evolution Studio. La más alta. Calidad del ghetto. Live. El mano es de este lado. Máximo respeto. Yoshi. Boom. Respect. Dienteacing. Diente vue. Listería. 중ров Y qué SECRETACIONER. Listería. 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 Smb por la palabra. Tu boneca. Listería. Diente sue. Duarte esta Source. Les ll мороз. fecha a ti. Diente sue. Smb por la palabra. Smb.